Música Espíritu Santo, Espíritu de Dios Quiero que seas mi consolador Y mi gran maestro Dios Enseñame lo que es el amor Yo quiero amar como amas tú Con calcaciza, te, 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 go, na, o, na Música Espíritu Santo, Espíritu de Dios Quiero que seas mi consolador Y mi gran maestro Dios Enseñame lo que es el amor Yo quiero amar como amas tú Con calcaciza, te, te, go, na, o, na Música Música